¿Qué tal amigos de Frecuencia Informativa? La presentación de estas actividades, que en su mayoría son extramuros, se realizó en una rueda de prensa en las instalaciones de la Comisión Estatal de Cultura Física y Deporte, encabezada por Manolo Romero, director de la Comisión de Ferias y Exposiciones y Eventos del Estado de Michoacán. De acuerdo a lo que se comentó por la premura del tiempo y a falta de presupuesto, faltaron algunas actividades por incluirse. Sin embargo, la intención es que a partir de esta feria se pueda trabajar de manera coordinada con Gabriel Prado, titular de la Secufit. Esto para organizar más eventos deportivos como una feria del deporte, aunque esta se realizará en los últimos meses del año. El programa de actividades deportivas de la Expoferia Michoacán 2012 incluye un torneo de fútbol 7 que sería los días 28 de abril, 5, 12 y 19 de mayo en las instalaciones de Fútbol Rápido Don Bosco. Habrá también un slalom el día 13 de mayo en las instalaciones del recinto ferial, así como una competencia de 4x4 en San José de las Torres. Manolo Romero, director de la Comisión de Ferias, Exposiciones y Eventos del Estado de Michoacán, habló de esta importante feria. Escuchémoslo. Sí, estamos muy contentos de haber llegado a la Comisión de Ferias en la cual, bueno, no nada más la feria es en cuestión de diversión, en cuestión de ganadería, pabellones, comercio, gastronomía. Yo creo que parte fundamental ya en todos los aspectos ahorita de la vida es el deporte, en el cual fomentemos que toda la gente participe. Y como bien lo comentas, tenemos más de 28 eventos deportivos dentro y fuera del recinto, en el cual, bueno, pues estarán ahí para que la gente participe, para que la gente goce de todo este tipo de eventos. Y, bueno, y fomentar así el deporte dentro de los morelianos, los michoacanos y todos los visitantes que vengan acá a la Expo. Por lo nutrido que vemos en el calendario, podríamos decir que las comisiones y, bueno, algunas de las instituciones han respondido bien al llamado de la Expoferia 2012. Sí, claro, inclusive agradecer a Secufida, a Gabriel Bravo, que ha estado muy al pendiente de nosotros en este sentido. Y agradecer a todas las asociaciones y a todos los promotores de eventos en los cuales, bueno, nos han dado la oportunidad de participar junto con ellos. Inclusive enriquecer los eventos para que tengan mayor realce y mayor apoyo a todos los deportistas que con ellos lleven el evento. Entonces, bueno, agradecer. Muy contento porque se había dejado de hacer esto, como yo te comenté, hace 18 años fui el responsable de los eventos dentro de una Expoferia. Y ahora lo seguimos retomando, donde, bueno, pues estaremos muy contentos de apoyar al deporte. Y más que, digámoslo así, el deporte ha sido mi casa durante toda mi vida. Bueno, hola, si podrías decir los eventos, ¿cuáles serían los eventos más importantes que va a tener la Expoferia? Bueno, pues tenemos un torneo internacional en Tres Marías, un torneo internacional de tenis, YouTube. Tendremos también un torneo de fronttenis, tendremos cuatro jaripeos ahí dentro del pabellón Don Vasco. Tendremos un campeonato estatal de charros en la exhacienda San Martolo. Tendremos también el tradicional rally organizado por Camac en Mayo, donde saldrán del recinto ferial. Tendremos inclusive hasta eventos de ping-pong, los cuales, bueno, pues también nos habrían dado a cabo. Tendremos una carrera de la milla que se llevará a cabo el día 29 en la avenida Madero. Tendremos eventos dentro de lo que es el centro de espectáculos con lucha libre y una pelea de box. Ahí en la feria, la pelea de box el día jueves 17. También tendremos algunos otros eventos como son los que se llevarán a cabo en lo que es la unidad revolución, lo que es el Menosiano Carranza. Este, voleibol, básquetbol. Y bueno, pues tendremos squash también ahí. Como te repito, es una infinidad de eventos en los cuales hemos querido diversificarnos, pues para apoyar a todos los atletas del estado y así ayudar para que los niños, los jóvenes y toda la gente esté más metida en el deporte, que bueno, que es parte fundamental para la ciudadanía. Y en este daremos nuestro granito de arena a la Expo Feria de Michoacán. Bueno, por último, solamente invitar a toda la sociedad que se involucre en estos eventos. Sí, claro, así como pedirles que vayan a todo este tipo de eventos extramuros y dentro del recinto. También que nos acompañen. Me decía una gente, ¿por qué ir a la feria? Primero, porque la conozcan. La verdad, mucha gente no conoce el recinto ferial. Es un recinto de primer nivel en el cual tiene todas las instalaciones de acuerdo a lo que nosotros pretendemos. Y bueno, y la otra, pues involucrarse con todo este tipo de eventos. Yo creo que tenemos que hacer una fiesta de esto, de la Expo Feria, en la cual vayan con su familia. El acceso es de cinco pesos exclusivamente, la más barata yo creo que en la República. Y por otros treinta y cinco pesos tendrán espectáculos Isense, Lucha Libre, tendrán un espectáculo de focas. Y cuatro juegos mecánicos por tan solo treinta y cinco pesos. Esto en apoyo de la economía de las familias morelianas michocanas, en las cuales, como el eslogan dice, seguro, seguro, se diviertan. Cabe señalar que se contemplan además de exhibiciones de lucha libre y una función de voz estelar, pero aún no se han definido los carteles que se presentarán en las instalaciones de la feria. Reportó para Frecuencia Informativa, Emilio Baca. Gracias por ver el video.